Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Granada colabora con Madre Coraje para que los colegios granadinos animen a sus escolares a donar aquello que ya no necesitan. Juguetes que en algún momento en la casa no se sabe dónde ponerlos, pues hay una oportunidad de oro ahora para a través del Ayuntamiento y de Madre Coraje de tener un sitio donde dejarlos, donde depositarlos para que a otros niños, aquellos que no estén muy deteriorados, están rotos, tampoco van a tener una gran utilidad, pero que estén en unas condiciones aceptables, algunos niños que no tienen posibilidad de recibir juguetes en estas fechas, pues tengan esa posibilidad. La ONG Madre Coraje será la destinataria de estas donaciones que posteriormente hará llegar hasta los niños más necesitados de Perú. Nosotros somos una ONG de ayuda al desarrollo y como tal, no solamente contamos con ayudas públicas, sino que además vivimos y nos mantenemos básicamente del dinero que sacamos de reciclar todo tipo de productos. Entonces los juguetes, el año pasado no solamente estamos en Granada, estamos en toda Andalucía y el año pasado se enviaron a Perú más de 25.000 kilos de juguetes. El año pasado se recopilaron en Granada más de 350 kilos de juguetes y 60 kilos de libros. Así que aprovechando que llega Navidad y que esta época nos vuelve a todos mucho más solidarios, donemos libros y juguetes a quienes lo necesitan más que nosotros.